A continuación, un hombre que nos impactó los últimos años ha revolucionado las tecnologías, el marketing en salud. La sociedad científica internacional y empresarial, CISDED, quiere entregarle este reconocimiento a este gran hombre. Al señor Benito Novas, es un hombre que ha entregado su vida al marketing en salud, al marketing digital. Ha demostrado que con su experiencia, carisma, entrega, ha forjado y ha cambiado mentes y nos ha enseñado todos los días de cómo llegar a esos pacientes. El señor Benito Novas, por eso hoy recibe el doctor honoris causa en desarrollo empresarial CISDED. El cual, en cualquier parte del mundo, a partir de hoy, mi querido Benito, ya no será el señor Benito Novas, será el doctor Benito Novas. Doctor Benito Novas, CISDED, a nivel internacional y que podrás colocar al frente de tu firma en todo documento público o privado que lo distinguirá como esa persona. Doctor honoris causa en desarrollo empresarial CISDED. Es un honor para nosotros. Eso es lo más cool de esto. A ver, y les voy a decir por qué. Desde que monté estas empresas, cuando empecé en el mundo… A ver, yo soy un empresario, antes que nada, soy un empresario que se enamoró del concepto de regeneración. Entonces, como decía Guadalupe en su discurso de cierre, el sistema de salud basado en drogas y químicos nos ha fallado y estamos cada vez más enfermos. Entonces, dediqué todo mi esfuerzo a levantar estas empresas, que son empresas que están relacionadas con el ámbito de la medicina. La medicina regenerativa, para ser más exactos. Y, por supuesto, desde que arranqué, todo el mundo, desde mis alumnos hasta mis clientes, que muchos están acá, son ustedes los médicos, me decían doctor. O sea, todo el tiempo, doctor Benito, doctor Benito. Y me tenía que pasar el tiempo corrigiendo a la gente. No, yo no soy doctor, le tengo miedo a las agujas. Entonces, gracias a CISDED, ahora se cumple, ahora soy el doctor Benito. Así que agradecerles, ya no tengo que corregir a más nadie, entonces lo dejo así. Agradecerles para mí un honor grandísimo estar acá en compañía de todas estas luminarias. Agradecerles, por supuesto, a la directiva, a Pedro, a Marcela, a Camilo Guadalupe. Los quiero muchísimo, un honor estar acá y, sobre todo, cuentan con mi apoyo. Ahora vienen, creo que el próximo evento es allá en mi patio, en Miami, y los espero a todos por allá. Muchísimas gracias.